No, y sabés que también es interesante la continuidad, la perversidad de ese hombre. Porque cuando hay equipos de trabajo como ustedes que eran 16, 18, no sé cuántos chicos eran, la verdad es que hay que hacer un trabajo con ellos, tiene que haber, lógico. Y el antecedente de saber que todos sabían que tal vez la vestuarista se había ido y que escucharon de que la vestuarista había sido acosada y Telma B, que no trabaja más, ya sea porque la echaron o porque se fue voluntariamente, claro, ahí también. Alguien se puede acercar a decir, cuando no hay a quién, todo se vuelve a decir. Y tener que seguir trabajando juntos. Y aparte de una guapa, la energía había cambiado. Y también a saber aceptar y a tener, porque ustedes eran actores muy primates en ese momento. ¿Cómo salían adelante con el éxito? Realmente, o sea... Son muy chicos, claro que sí. La producción era increíble a nivel producción, la verdad que en eso no lo voy a negar, y desde el sur... ¿Pero les ponían ayuda psicológica? No, ayuda psicológica no. O coaching o algo así. No, no, era... Teníamos a mi profesora de teatro de toda la vida, Mónica Bruni, que nos ayudaba para escenas o nos acompañaba en esos momentos emocionales. Yo también, a mí, no soportan eso. Y yo también creo una cosa que... Bueno, chiquititas, jugate conmigo, eran todas cosas de chicos que... Sí, yo nunca... Por ejemplo, las bandanas, que fue un suceso, tenían una terapeuta que las guiaba, las apoyaba, les hacía entender el éxito. Y yo hice bastantes infantiles y no... ¿Qué es esto que de golpe se te vienen todos encima? Ellas tenían una ayuda. Y además, como pueden hablar un problema, algo que pase, digamos, cómo enfrentar, cómo se... Sí, claro. Y otra cosa también es que en ese momento nosotros éramos chicos, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en Palito Feo, Juan y Griselda se llamaban muy mal, pero muy mal. Y claro, o sea, Griselda sí constantemente lo enfrentaba a Juan. Claro. ¿Entendés? Pero una chica de 16, donde era su primer trabajo, en una novela... Por eso también es lo que me da bronca. Bueno, eso cualquier persona que no sea actriz... Eso como abuso de poder. En el consultorio eso...